¿Qué es el sistema de desarrollo docente? Efectivamente, el sistema de desarrollo docente incluye a los docentes de educación diferencial y no solo eso, sino que nosotros estamos hoy día ya como centro de perfeccionamiento preparando instrumentos especiales para apreciar su desempeño, sobre todo en el caso de las necesidades educativas permanentes. En consecuencia, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones que el resto de los docentes y vamos a reconocer en particular su ejercicio a través de pruebas específicas para ellos y ellas. El sistema de desarrollo docente considera y concierne a todas las personas que ejerciendo docencia tienen título de profesor o están autorizados o habilitados para el ejercicio de la docencia. En el caso de los profesores de educación media, técnico y profesional, muchos de ellos no tienen título y ya están autorizados para el ejercicio. Ellos también van a ser considerados en la carrera. Y lo que estamos haciendo a propósito de evaluación de su desempeño es generar instrumentos específicos para las especialidades de la educación media, técnico y profesional que estarán dispuestos ya a contar del año 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!